No hay nada, pero no hay mañana. ¡Vamos! 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 Perdón, quería hacerlo. ¡Ah, Dios! ¡Qué ganas! ¿Ya han pasado tres años y no me falla de memoria? ¿Tres años? Creo que sí. Sí, tres años han pasado ya. Desde 2018 que lo vi... ¡Fue avanzada! La verdad fue, entre comillas, mi primer anime de Idols. Bueno, entre comillas no, fue mi primer anime de Idols. Pensando yo en ese momento que lo vi de porada así de por casualidad. Porque todo esto se remonta hace mucho tiempo cuando me enganché con el anime. Y pues lo vi y dije, coño, zombies, y al final pues no eran Idols. No sabía en ese momento qué género había ni nada. Pero me gustó la historia. Me lo vi todo de golpe justo en el capítulo 11 o 12. Me lo vi todo de golpe esa tarde. Y me gustó. Me gustó, le cogí cariño también en Saga. Y... No sabía que iba a ser mi género favorito de las Idols desde entonces. Pero bueno. Todo fue por Idolmaster, que sí empezó totalmente en mi fan por las Idols. Pero bueno. Lo que decía... Ganas. Tenía. Han pasado tres años desde que vi hizo mi gran saga. Tres años han pasado. Cuando se anunció esto en 2020 casi a finales. Eh... Me dio... Bueno, a finales no. Se ha estado anunciando hace tiempo. Pero sobre todo en 2020... A finales de 2020 que se anunció el PV... Me explotó la cabeza. Madre mía. Ganas que tenía. El fin va a presentar a los personajes... KOTARO-san. Perdón. No me sale. A veces sí me sale. Pero es muy difícil. Ay... Se mola en chibi. Está genial. Bueno. Nuestro KOTARO. No sabemos nada de él. Ni edad, ni sangre, ni nada. Un misterioso productor de Idols. Tiene una chaqueta negra en el hombro. Y apuñala al greso de Kajima Food Industry. Con un chaleco rojo y las gafas de sol negras que nunca se quita. Y si las quitas en la ducha. Ah, no. Tampoco. Unos ojos raros. Tiene que tener. El hombre poco... Un hombre poco convencional. Convencional, perdón. Que parece estar deshabitado en el suelo en el mismo Zan. Saga. Que revivió a las siete legendarias Idols como Zombie con el proyecto Zombieland Saga. Donde a Sidols Zombies salvan Saga. Nadie conoce todavía el panorama completo del plan. Pinche KOTARO. Ojalá se vele esta temporada más del pasado de KOTARO. La verdad, tendría mucha gana. Porque lo único que hoy sabemos es que conoce a Sakura de la primera temporada. Lo único que hoy sabemos es... Spoiler, ¿vale? Conoce a Sakura cuando estaba estudiando. Y... Y nada. Y se había hecho muy fan de... Bueno, muy amiga de Sakura. Bueno. Sakura Minamoto. Ah, todas las versiones. Bueno. Estado normal. Estado... Idol, ¿vale? Y en estado zombie. Ay, sí, papu. Me gusta. Mira, ¿en qué le diría? Anda. Fíjese. En fin. Cumpleaños 2 de abril de 1991. Vale. Recordemos que ella revivió 20 años en el futuro. No. 20, sí. 20 años en el futuro. Revivió en el 2011. Fecha de muerte. 7 de abril de 2008. O fue en el 2018. Ya no me acuerdo. Ya. Me había arrollado, vale. Me había arrollado. Cosas mías, ¿vale? 17 años de edad. Tiempo de sangre. Tiempo de sangre. Ah, mide 1,58. Pesa 46. Medida 88, 59 y 90. Bastante bien. Pasan tiempo de volante de hierro. Bueno, eso se refiere a Iron Freel, ¿vale? Se refiere a que le gustaba ese grupo de idols. Juego de rompecabezas y fabricación de dulces. ¿Comía favorita? Dulces en general. Comida que odia. Cosas picantes. ¿Color favorito? Rosa. El rosa. Zombie, bueno. Number 1. Vale, básicamente es la idol número 1. O sea, el número 1 es. Número 1. Zombie número 1. Con cabello largo. Y cinta de lunares. Con puntos de encanto. La primera zombie. Siete en despertar por alguna razón. Me desperté sin olvidar el recuerdo de mi vida. Tiende a dejarse llevar por los zombies legendarios que la rodean. Y a menudo actúa con una prisa. Por cierto, el idioma utilizado es el dialecto Karatsu. Una linda chica de dialecto. Que recordemos que ella fue la primera en despertar. O sea, la primera en poder hablar. Despertar y poder... Bueno, despertar no. Más bien poder hablar. Sakinikaido. Te quería Saki-chan. Que por cierto tengo el dibujo de ella. Ya lo enseñé en el futuro, pero bueno. Joder, aquí podría haber visto mejor su vestido. Yo matándome la vista en otro lado. Es que flipante. En fin. Saki. Cumpleaños 15 de mayo. Bueno, sí. Cumpleaños 15 de mayo de 1979. Fecha de muerte. 30 de agosto de 1997. Aniquilación de Buda. Básicamente fue su muerte en un desafío motociclístico. Y acabó muriendo. Pero bueno, no pasa nada. Edad de 18 años. Tiempo de sangre. Cero. 1.153. Pesa 45. Medidas. 77. 54. 82. Tiene mejor para abajo que para arriba. Le gustan los caballos y el tamagotchi. El pollo. Demasiado que le gusta. Comida que odia. Las cosas dulces. Color favorito. Naranja. Zombie número 2. Que brilla con atención. Es su color de caballo de mancha dorada. Bueno, se refiere al color rubio, ¿vale? Al final del siglo. Comandante Kamikaze del legendario equipo fugitivo Rami. Kamiera. Que logró la conquista de Kyushu. Una yankee que se confiesa a sí misma. Ya que los demás que los amenazaban. Mientras le hacían un hábito difícil. Porque tiene la costumbre de matarlo. Bokurzo. Me encanta Tano. Haciendo la voz. Pero todas las tripas son amigas. Bueno, se refiere a que todas las tripas son amigas. Era adicta al tamagotchi antes de vivir. Pero siempre fue. Siempre fui. Oyaxi. Eso no sé. No he entendido la cuestión. Pero bueno. Hasta se ha declarado el capítulo. Bueno, ahora no lo digo. La declaración que ha pasado. Esa segunda temporada. A ver. Ay. Ay siempre se me venía el nombre de Ay. La verdad. Nunca me acuerdo. De Ay sí que no me acuerdo el nombre entero. Sé que Ay. Pero no me acuerdo como era el apellido. Ay Misuno. Tampoco era tan difícil. Ay Misuno. Bastante bien la verdad. Antigua miembro de Aaron Frill. Técnicamente. Lo que le gusta Sakura. Por eso Sakura se hizo idol. Porque justo. Era la contemporánea con la época de Ay. Y eso. Cumpleaños 7 de marzo de 1992. Bueno. No era bien conocido. Pero bueno. Fecha de muerte. 4 de agosto de 2008. Anicación de puta. No lo sabemos. Era así. Ella fue por un rayo que murió. Si no fuera memoria. Fue ella que murió por un rayo. Era 16 años. Tipo sangre B. Altura no 60. Peso 42. Medidas 81, 56, 80. Lo que le gusta es investigar a idols. Es la mascota de Kimokawa. Y una recogida de mercancías. La comida favorita es carne a la parrilla. Su comida de diodes son los carbohidratos. Y su color es el azul. Zombie número 3. Con el pelo negro corto. Y decoración floral amarilla. El centro inamovible de la unidad de idols Iron Frill. Que estuvo en el apogeo de su popularidad durante el periodo de los estados de guerra de las idols de la década del 2000. Es buena cantando. Pero tiene más confianza en el baile. Con una personalidad valiente. Dice sin ocultar sus verdaderas intenciones. El plan de Kotaro parece muy escéptico. Por cierto, la cantidad de flores en la cabeza aumenta en modo inactivo. No entendí eso. Pero... Ni me había fijado el pelo de Ice y cambia cada vez de eso. No me había fijado la verdad. No me había fijado. Bastante curioso el detalle. En fin, Junko. Junko si que no me acuerdo tampoco. Ah si, Junko murió en el avión, es verdad. Vale, Junko murió en un avión, vale. Es que no me acordaba. Kono Junko. Bastante brutal Kono. Y encima la canción que pusieron la semana pasada en el capítulo 3 de Junko es riquísimo, buenísimo, brutal. 10 de 10. Cumpleaños. Bueno, nacimiento. 2 de septiembre de 1964. Fecha de muerte. 9 de diciembre de 1963. Vale. Su muerte fue, como dije, estaba en un avión, iba de un lado a otro en un avión y murió, vale. En un avión. Se cayó, se estrelló del avión y murió. Cumpleaños. Bueno, edad, 19 años. Tipo de sangre. A. Mide 1,55. Peso 40. Medidas 80, 55, 84. Le gusta la pesca, la yoga y el piano. Le gustan los frijoles. Bueno, eso pasa tiempo, vale. Le gustan los frijoles y la comida japonesa. Su comida es el tomate y el hígado. Mmm. Ok. Colón blanco. Zombie número 4. Tiene la piel clara y una hermosa expresión triste. Una idol legendaria que encendió el boom de las idols en la década de 1980 y dominó el mundo. Aunque tiene una personalidad modesta y autocrítica, cree firmemente en las idols y tiene la mejor habilidad para cantar entre las siete. Al contrario, no es buena bailando. A menudo la muerden y siempre se escapa. Ahí, vale. Bueno. No. Yugiri. Yugiri se no me acuerdo el apellido. Yugiri ya normal siempre, ¿no? Sí. Yugiri-chan. Que nunca supimos su pasado. Bueno, sí sabemos algo. Pero no sabemos nada más. Ni cómo murió ni nada. Yugiri sigue siendo un misterio. O sea, no nos han dicho todavía nada esta semana temporada. La primera nos dejaron con todo su misterio. Veremos. Yugiri es... Es buena waifu. Bueno, todas son waifus. Qué cojones. Y me gusta sustituir al hablar del... Yugiri-han. Me encanta cómo habla. O sea, me encanta. No sé por qué ese tipo de habla me encanta. Bueno, nacimiento 23 de noviembre de 1963. Eh... 13 de octubre del 12 año de Wei-kyun. Fecha de muerte 28 de diciembre de 1882. 28 de diciembre de 1890. No sabemos cómo murió. No sabemos nada de cómo murió, eh. Pero por lo que se ve por su cuerpo y todo. Tiene parte de que le cortaron el cuello. O la cabeza. El cuello. Eh... Edad de 19 años. Tipo de sangre desconocido. 1.065. Pesa 48. Medidas. 94. 62. 89. Eh... Suposarían por colección de vainicos. Plegables. Comida favorita. Dulce. El sake dulce. Anda. El sake dulce. Está bastante bien el sake dulce, eh. Luego puedes ver el sake... El sake amargo. El fuerte. Y joder. Hay mucha diferencia. Eh... Comida de llave. El yuzu. Y... El color. El rojo. Zombie número 5. Con el pelo largo recogido y un maquillaje fascinante. En los tiempos turbulentos desde el final del periodo de Edo hasta la era Meiji. Se decía que la legendaria Oiran tenía a esta persona detrás de la restauración. Quizás debido a su personalidad tranquila y a su propio ritmo. A pesar de haber sido revivida en el mundo unos 150 años después de vida. Todavía se lo balancea como está. No se ve afectada por el entorno que lo rodea y el mismo como una zombie. Yugi. Yugi es bastante bien, la verdad. Me encanta en el estilo Yugi. Lili Hoshikawa. ¿Era? Hoshikawa, ¿Veis? Lili-chan. El medio trapito. Que el que entiende, entendió. Ok. Bueno, Lili. Bastante naisu. Cumple el nacimiento 6 de octubre de 1999. Muerte, 30 de noviembre de 2011. ¿Por qué murió? Porque le salió pelo en la cara, se lo arrancó, se puso nerviosa y murió. Ya está. La muerte, la mejor top ten muerte del anime. Edad, 12 años. Tipo de sangre A, B. Mide 1,30. Pesa 31 kilos. Medidas, 59, 54, 56. Pasatiempos. Opeluche. Revista de maquinaria pesada. Comida favorita. La mayonesa, la mostaza y el salsa de tomate. Comida odiada. Mosuku y hijiki. Color amarillo. Zombie número 6. Con una cola, bueno, con una... Cola caballo, vale. Gemela y una, osea, doble cola. Colitas, vale. Y una cinta y adornos para el cabello en forma de estrella. El papel de un niño genio. Niño, recordemos, es niño. La hazaña de protagonizar la época durada de todos los canales. Aunque es el más joven, tiene el coraje de afrontar cualquier escenario sin dudarlo. Mientras actúa inocentemente, a veces muestra una verdadera intención negra. Lo supe inesperadamente porque desempeñé varios roles en mi vida. Bastante bien, la verdad, eh. No te voy a mentir, bastante bien. Bueno, la legendaria TAE. Que TAE no tiene nombre. Si no fue de la manera, TAE no tiene nombre. Llamada TAE, pero si no tengo miedo, vale. Soy subnormal. TAE. Pues... TAE. TAE, ya está. No hay más que decir que TAE. La grande y legendaria TAE. El cumpleaños se sabe. No se sabe cómo murió. Otra vez que no sabemos tampoco su... Su... ¿Cómo se llama? Su historia. Porque pone aquí, pone 29 años. Tipo de sangre desconocida. 1.070. Peso 50. Medidas. 91, 59, 89. Siete. Y una mayugiri. Eh... Pasatiempos. Tour. Agencia de viajes. Comida favorita. Min... Taiko. Bueno, el calamar. Comida de edad. El taco. Wasabi. ZOMBI. Color púrpura. Eh... ZOMBI número 0. Con caballo largo y negro. La única ZOMBI entre las siete es que no ha vuelto a la conciencia. Y el ZOMBI más parecido a un ZOMBI que siempre está mordiendo algo. Básicamente solo está gimiendo. Pero... Parece entender que... Lo que los miembros están diciendo hasta cierto punto. Sin embargo... No puede vencer mi... No puedo vencer mi instinto. Así que muerdo a la mano de Junko. Por eso es lo que siempre es mordida. Tu... El policía. Es que... Si es importante. Y no es importante. ¿Sabes? Tampoco es que... El policía sea importante. ¿Vale? Que no se porque salen personajes. Pero bueno. Que es un policía que siempre sale. Y ya está. Y... Romero. El perrito. Romero es super lindo. Que yo tengo su peluche. En fin. Eh... ¡Ay! Tiene tres añitos. Raza Pudel. Bien. Eh... Vale. El perro ZOMBI de Cótaro. La raza de perro debe ser un caniche de juguete. Pero dependiendo de la persona puede ser un perro pequeño o un perro grande. En verdad se transforma. Y su apariencia cambia por alguna razón. Como es un perro ZOMBI y como hay alimentos que son malos para el cuerpo del perro. Eh... Tarime. Es una de sus comidas favoritas. El género es masculino. Nunca le des calamares secos a un perro vivo. Dato curioso. ¿Vale? Jajaja. Ahí lo ponen ahí. Dato curioso. No lo hagáis. Jajaja. Jajaja. En fin. Introducción. Sí. Yo creo que sería mejor una introducción. Aunque tampoco hay que presentar muchos ZOMBI y Lanshaga. La verdad. Ya. Ya está. Sobre conocido. Para los que lo vieron, claro. Para los que no, no. 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 En octubre de 2018 el anime de televisión original ZOMBI y Lanshaga comenzó a transmitirse en silencio a la medianoche. En 2019 anunció la producción de una secuela de la saga prefectura en su live. Pero el primer día en silencio hasta el día de hoy lo se rompió en silencio y la animación de televisión original ZOMBI y Lanshaga Revengi se transmitirá en el décimo aniversario del estudio de MAPAM. Bastante bien. Lo pondría en planera todo. Finalmente el telón del nuevo anime de ZOMBI y Lanshaga Revengi. Bla 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 bla. Esto es venganza por el destino. Una batalla para recuperar nuestra dignidad que ha sido quemada por las irracionales llamas del destino. Bastante bien. Y ahora cuento lo que ha pasado. ¿Por qué llegó esta situación? ¿Todo esto llegó a esta situación? ¿Por qué el Revengi? ¿Por qué todo? Que lo explican muy bien en el primer capítulo. Así que... Empecemos. A ver. Ah. Aquí me pasa la introducción. Genial. Vale. Una mañana Sakura Minamoto murió en un accidente. Diez años después Sakura se despierta del edificio estilo occidental y un misterioso productor de idols Kotaro, Datsumi, le dice que convierte en un idol con un chico nacional de Salvasaga con un grupo llamado Hanchuchu, que al final lo deciden ellas y no Kotaro. ¿Vale? Por cierto. Se ha iniciado actividades para salvar la prefectura de Saha, que existencia se ha convertido en una luz arrastrada por el viento, superando los problemas que ocurren debido a las diferencias de edad, porque habíamos sentido común de las idols como un cuerpo inmortal llamado Zombie. Luego, en el último invierno de Heise logró su primer concierto solitario en Karatsu City Furusato. Kaikan Alpino y Dios, su primer paso hacia la leyenda. Y esta era de Reiwa. Se abre una nueva historia de Franchuchu llena de esperanza y rumbo a un futuro brillante. Que por cierto, ahora lo cuento que, antes de que se me olvide, me ha sacado un spin-off de Zombie on Saga en modo manga, en la cual se llama la primera zombie. Lo cual, ¿cómo se creó esa primera zombie? ¿Y de qué viene todo esto? ¿Por qué Kotaro sabe todo esto? Son misterios. En fin. El primer capítulo. Muy duro, la verdad. La verdad, eh. Básicamente, vemos a las chicas trabajando. Todos decimos, ¿por qué coño están trabajando? Empiezan trabajando, ¿sabes? Empiezan trabajando todas ahí. Cada uno de diferentes trabajos, ahí haciendo sus cosas y tal. Y pues nada. Diario de Kotaro anda, va por diario. Total. Soy de Uno. Buenos días. Reza Saga. Los cadáveres vivientes... Bueno, no voy a leerlo. El diario de Kotaro. Básicamente lo que digo. Están todas trabajando porque no sabemos por qué motivo están trabajando todas. Están haciendo actividades de Idol. Y de repente, pues, Shakura nos empieza a contar poco a poco la historia de lo que pasó. Que empezó Franchuchu a coger éxito desde su último capítulo. El capítulo 12, 13, ya no me acuerdo. De la primera temporada empieza a coger éxito poco a poco. Hay Franchuchu ahí. Empieza a tener más colaboraciones, más trabajos, más no sé qué. Y al final le hacen que representen en un domu. En un... En un estante súper grande en el cual, al final, pues van a hacer un concierto para dar súper gran paso. Porque Kotaro todo esto lo voy a acelerar el proceso. ¿Y qué pasa? Que al final no llenó ni un cuarto del estadio. Estaba toda la gente de Saga. Bueno, de todas las Saga. Estaba toda la gente, toda la fan de Franchuchu. Y no habían llenado ni un cuarto del estadio. Lo cual... Hizo que hubiera pérdidas. Que Franchuchu cayese en el olvido y en depresión. Y ahora... Franchuchu debe una deuda grande a ese local. Por haber invertido tanto. Y al final ha ido casi nadie. Y ahora que hay que volver esa deuda. Por eso todas... Dejaron a un lado, temporalmente, ser idols. Se pusieron a trabajar. Kotaro desapareció. Ahora, en este capítulo, vemos a un Kotaro súper... Me ha dado el trapelonazo ahí. Rockero y todo. Y pues nada... Sakura intentando animar a todas. Como buena líder. Y hasta va a buscar a Kotaro. Kotaro está decepcionado. Que no sé qué, no sé cuándo. Y todos la vemos en plan de... ¿Por qué coño tenía tanto peso Kotaro? ¿Por qué Kotaro quería acelerar las cosas? No iba con calma. Quería acelerar las cosas... Para que vayan más rabia. No sabemos por qué el motivo. Pero bueno, básicamente al final... Sakura le dice que es el de odio. Que... Que no quiere volverte a ver. Y nada, al final... Pues viene su majestad... Se va a beber al local su majestad Jiraiya. Después de haber ido al local donde estaba trabajando Yugiri. Y... Veamos a un Kotaro triste ahí y todo. Y al final su majestad Jiraiya... Le empieza a joder diciendo que no sé qué. Esto es una... Basura. Lo que has hecho. Qué tal. Qué caca. Que no sirve para nada, básicamente. Y lo cual... Kotaro se cabrea. Saca cara. Al final se ha buscado a las chicas al concierto para animarlas. Y... Combate brutal que tiene Kotaro con la peña. Y muy buen concierto. La verdad es que no tengo nada que decir que fue brutal la canción. Bueno, capítulo 2. Eh... Bueno, la... La declaración. Bueno, básicamente aquí se entra el capítulo de Nsaki. Nsaki pues obtiene... Bueno... Obtiene un trabajo las chicas. La cual se presenta con la legendaria... Estrella de Saga. Eh... Que no me acuerdo como se llamaba. Y era un nombre raro. Ryu. Creo que era Ryu. O algo así. No me acuerdo. En fin. Este. Cásicamente pues... El famoso en Saga. Y siempre ha dado impulso a las estrellas que estaban recién naciendo en Saga. Con lo cual esto animó mucho. Saki emocionada. Y después descubrí más cosas de Saki. Sobre todo diciéndonos que... Ella... Pues... En las peleas estaba sola. Y... Pues un día... Después una pelea escuchó ahí en el campo a este hombre hablar. Lo cual a Saki le ayudó. Eh... Porque ella se sentía sola. Y... Y pues nada. Básicamente fue como una especie de ayuda e inspiración hacia Saki. Con lo cual le permitió conocer a su amiga. A la peli... Bueno... Peli... Morada ahora. Le permitió conocer a su amiga gracias a él. Al que tuvo más confianza Saki. Y pues nada. Al final Saki al final del capítulo se acaba declarándole a él. Y dice... No digas tonterías. Todavía eres una niña. Pero cuando crezcas... Búscame. Cosa que aquí es como un rechazo para Saki. Porque Saki... Es una zombie. Nunca va a crecer. Y es como si le hubiesen rechazado. A Saki. Su amor. Su primer amor. Rechazado. Lo cual me dio pena. Me dio un poco de pena. Y estuvo llorando Saki. Luego Sakura también. Pero bueno. Me dio más pena Saki. Porque es como en plan... O sea... Claro. Él lo ve como una niña de 17 años. Pero claro. Es que... Es una zombie. Nunca va a cumplir años. Nunca va a crecer. De esa edad. Lo cual fue triste. En fin. Capítulo 3. Bueno. Aquí vino el sol seo. Ya brutal. Y explotó. Capítulo 3 fue básicamente... Franchucho ya... Ya poco a poco. Le va a tener más hype en la gente. Vuelve a tener más apoyo. Y pues nada. Aquí decían hacer una especie de... Ya que tiene la radio. Porque se lo dio el pavo. Se fue el pavo diciendo que ya era su fin. Y su ciclo ya había terminado. Y que le dio la radio a Saki. Lo cual ahora... Franchucho tiene una radio. Un canal de radio. Y pues nada. Aquí llegan... Una especie de... De mala suerte. Podríamos decirlo para ahí. En la cual básicamente Kotaro... Bueno. Básicamente. Iron Freel vuelve a Saga. Para promocionar y abrir un... Un dome en Saga. Y lo cual le decepciona a Kotaro. Porque teniendo idols de Saga. Tienen que ir unas de Japón. De Tokio. Lo cual es lo que habría a Kotaro. Y pues nada. Al final Kotaro hace que... Que hagan una colaboración con Iron Freel. Como Boteloneras. Franchucho. Pero bueno. Y pues nada. Lo que hace es que descarta a Ai de este concierto. No quiere que Ai esté aquí. Y que el resto si lo haga. Porque se ha dado cuenta. Y todos nos damos cuenta de que... El grupo. Franchucho depende mucho de Ai. De lo que dice Ai. De lo que opina Ai. De lo que le parece bien a Ai. Como en plan de... No está bien Ai. Lo he hecho bien Ai. O vamos a hacer esto Ai. Como... O sea en plan. No ha tenido su propia... Y este... Opinión básicamente. Para así decirlo. Sino que pidiendo consejo más a Ai. Ya que es la experta de idols. Pero bueno. Al final Ai le da todo... Le quitan a Ai. La excluyen de este concierto. Le dan apoyo Ai a Junko. Para que ella... De un paso al frente. Y ayude al resto. Encamina al resto. Hacia el éxito. En fin. Pero nada más. Al final. Pues Kotaro ahí. Hace sus cosas. Trabajo. Sus colaboraciones. Franchucho ahí. Sigue trabajando. Y tal. Y Junko pues. Que se siente sad. Porque no sabe qué hacer. Porque no es como Ai. Junko es una idol. Es verdad. Pero Junko. A diferencia de Ai. Junko no era una idol solitaria. Ai era una idol. De grupo. Con lo cual. Ai tiene un poco más de experiencia. Con esa parte. Pero bueno. Junko tiene estos. Factores. Como le dice al final Sakura. Al final. Pues nada. Al final. Canta una buena canción. Este. Junko brutal. Bueno. Saki también. El capitán anterior. Pero más Junko en esto. Que me gustó buenísimo. Muy romántico. Tú. Escucha la canción. Cierra los ojos. Y te imaginas. En el paraíso. De verdad. En fin. Pues nada. Al final. Pues. Todo bien. Todo correcto. Junko se decide. Hacerlo bien. Por grupo. Y va a preguntar una cosa. A Ai. Junto con Sakura. Y. Pues. Ai sale de un trabajo. Se encuentra con la. Miem. Con la líder. La nueva líder. De Iron Freel. Que obviamente. Es su ex compañera. Y le dice. Que si le interesaría. Unirse a su grupo. De Iron Freel. Que deje. Franchucho. Y que no sé qué. Que tienes más. Tienes más potencial. De lo que. Te están permitiendo. En Franchucho. Eso cual. El cabre a Ai. Le iba a decir unas cosas. Pero dice. Eh. Pero. Que te vemos mejor aquí. Que tienes pinta. De que quieres hacer. De más que en Franchucho. Así que te queremos aquí. Lo cual. Esta raya. Un poco a Ai. Y todo esto. Y todo esto. Y todo esto. Junko. Y todo esto. Tijeras con Ai. Y al final. No las tuvo. Pero bueno. Quitando bromas. Se puso. Interesante la cosa. Aquí. Lo que digo. Ai se rayó. Y bueno. Veremos que va a pasar. El capítulo 4. Franchucho. Saga. Puramente eléctrico. Franchucho. No puede perder. En el nuevo campo de batalla. Nacido en Saga. Sin embargo. Parece que los integrantes. Lo volverán a hacer. A este ritmo. Es probable que tengan gusanos. Así que lo pensaré. En la estrategia. ¿Cómo debemos luchar contra el enorme enemigo. Iron Freel. Vayamos con un juego de impacto. Que lo deshace todo. Yo lo dije. ¿Por qué sucedió eso? Del diario de Cótano. Ok. Vamos a ver las imágenes. Uh. 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 Me parece una. Sí, claro. Qué chiquito, men. Tío. Bueno. Vemos que Ai. Está hablando con Junko. Genial. Gracias. Ai hablando con Junko. Imagino que Junko le está diciendo lo que ha pasado. Que se entera de todo lo que ha pasado. Y que piensa Ai. Aquí. Junko se va enfadada. Ai le detiene a Junko. Ojo. 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 Que Junko tiene mucho aprecio Ai. Bueno. Y también que quiere hacer artígenas. Cótano está viendo todo esto. Lo que ha pasado parece ser. Se entera de todo. Así que veremos. Aquí vemos. A la. A la. Bueno. La ex compañera de Ai. Feliz. Como en plan. Diciéndole no sé qué no sé cuánto. Ai. Me parece como que la ha medio convencido. Claro. Es ya misma ahí. Te pareces mucho. Ai. Uy uy uy. Uy uy uy. Ja. Uy. Vamos a ver. A ver si. Me olvido ponerlo. Pero. Ay. Ay. Señor. Mátenme. Por favor. Mátenme ahora mismo. Tengo que darle. Vale. No. Tengo que darle a nada. Vale. Perfecto. Pues. Disfruta el avance. Y ahora comentamos que se viene el salseo. Brutal. No. 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 Tengo el volumen bajo. Ni me había dado cuenta que tenía el volumen bajo. Ja. Genial. Más alto. Por favor. Que no escucho. Vale. Estoy sordo. Uy el salseo. Uy el salseo. Uy el salseo. Uy el salseo. Tengo aquí con el grupo. En plan. Para que no se encuentre lo que ha pasado. Si. Así puede ser. Más radiante. Si así. Si así puede ser. Más radiante. Estará bien. Que se vaya. Otro grupo. Sakura se ve rayada. Pone tonta. En la. Uwento. Vale. Me imagino que se lo ha dado. Yunko. La cara de. De ahí. Vamos a otras. Miembros de. Iron Fale. Sabe felices. Junko llorando. De pena. Próximamente. Saga eléctrica. De inocencia. Está llorando. Desesperada. La pobre Junko. ¡Ay Dios! Por cierto. Se veía un QR. Que no sigo sin identificar. A ver si se vea. En el siguiente capítulo. Próximamente. Como he dicho. Saga eléctrica. De inocencia. No. Cotaro no. Hay. En plan de. Se va a enfrentar a ellas. Pero es que no se ve. En el capítulo se ha visto varias veces. Y no. No me lo identifica. Muy chiquito. Muy lejos. Vale. Lo que me hemos dicho. Junko. Es parada por ahí. Y ahí se aleja. Nuestra piedra. Ahí se va. Veremos que pasa. Mañana. Es que brotar. Brotar. No tengo más que decir que brotar. A ver que nos trae. Nada más. Aquí lo dejo. Y nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.